La información Johnny tiene que ver con un testimonio de distintos médicos y ahora vamos a entrevistar a uno que dicen que la vacuna que acaba de llegar con un millón de dosis, la vacuna china de Sinopharm, no inmuniza lo suficiente. Ahí está la denuncia, se trata de médicos que se han colocado la primera dosis de la vacuna china y cuando se fueron a hacer el testeo de los antígenos, el testeo de los anticuerpos, encontraron que hay una protección muy pero muy debajo de lo que están prometiendo formalmente, aunque no hay demasiada información de la vacuna china, ellos dicen que la primera dosis da una eficiencia del 50%, sin embargo, estos médicos están denunciando que no es así. Si te parece bien, no es cualquier persona, estamos hablando del decano de la Facultad de Odontología de El Salvador, el doctor Gustavo Di Vela. Doctor, muy buenas noches, aquí con Johnny Viales, los saludamos en la Nación Más, ¿cómo le va? Encantado, Alfredo. Hola, Johnny. Hola, doctor. Doctor, la pregunta es, un poco se desprende de lo que yo acabo de informar. Una cantidad de médicos que usted conoce se colocaron la primera dosis y luego, por un tema profesional, hicieron los testeos, el dosaje de anticuerpos. ¿Y con qué se encontraron, doctor? Bueno, en principio, la utilización de la vacuna Sinopharm, que está diseñada para que tenga dos dosis. Incluso el laboratorio ahora está hablando de una tercera dosis, ocho meses después de la segunda. O sea, la prescripción es muy clara. Una primera dosis y a las tres, cuatro semanas máximo, una segunda dosis. No alcanza con una dosis, eso ya lo sabíamos. La decisión de prolongar, en el caso de la vacuna Sinopharm, no sería científicamente correcta, porque ni siquiera el laboratorio que la desarrolló recomienda y sabe cuánto puede durar esta segunda ventana. Está muy bien. Ahora, es más, se está estudiando la posibilidad de una tercera dosis, de agregarle una tercera dosis para fortalecer la inmunización. La pregunta es, ustedes se colocaron la primera dosis, luego fueron a hacerse este testeo de anticuerpos. ¿Y con qué se encontraron, doctor Di Vela? Se encontraron con que en muchos casos la inmunidad no es la suficiente. Y, por supuesto, los médicos, los autólogos, las enfermeras, el personal administrativo, las mucamas, que tienen la Sinopharm, no estarían debidamente protegidas y siguen trabajando. Entonces, es necesario seguir las prescripciones que indica el fabricante de la vacuna, sea cual fuera, pero seguir bien las indicaciones. Esto es, vamos a llevarlo al terreno básico. Si a usted le dicen, tiene que tomar esto cada ocho horas, y bueno, yo lo tomo cada 72, ¿qué puede pasar? Y bueno, no, tiene que tomarla cada ocho horas. Esto es lo mismo. La ventana es entre 21 y 28 días, bueno, hay que cumplir eso. Yo entiendo absolutamente que estamos en pandemia, que hay decisiones sanitarias que podamos tomar o no tomar, y decisiones políticas que se pueden tomar o no tomar. Pero esto no es una decisión científica. No está avalado científicamente la decisión de postergar por 12 semanas algo que deberían ser 3 semanas. Ahora, mi pregunta, doctor, es cuando se conoció que la vacuna Sinopharm venía a la Argentina, la ANMAT anunció que tiene una eficacia del 78,89% en los ensayos clínicos, que habían participado 25.000 voluntarios. Entonces, ¿esto no sería así? No, eso no te lo puedo discutir, Johnny. La vacuna Sinopharm tiene, exactamente como dijiste, un 79%. Pero, por supuesto, la inmunidad no es una... Es algo más complejo que sumar dos a dos, cuatro, ¿sí? La inmunidad para todas las personas no es igual. No, y además ellos están hablando de las dos dosis, obviamente. Por supuesto, 79% con dos dosis con la ventana de 21 a 28 días, no más que eso. Claro, ustedes se colocaron una sola dosis y les han postergado la posibilidad de la segunda, doctor. Nosotros fuimos el 3 de marzo al Estadio Biospey con una excelente organización del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vacuna rápido. Cuando fuimos el 24 para volver a colocarnos una segunda dosis, todavía no había siquiera un informe de que iban a postergarla. Ese día nos dijeron, no hay vacunas, vaya a tal escritorio, le van a dar una constancia que vino. No hubo pedido de disculpas, no hubo explicaciones, no hubo absolutamente nada. Nos volvimos a casa con un papelito y recién tres días después informaron que iban a postergar por 12 semanas la segunda aplicación. Digo, más allá de la vacuna china, ¿le preocupa que la estrategia en general del gobierno sea la vacunación con una sola dosis? Sí, claro, claro que sí. Sí, de vuelta, la indicación de cada laboratorio tiene una indicación muy precisa de cuándo se debe dar la segunda dosis. Si no vamos a cumplir eso y no tenemos ningún aval científico que nos diga si expiramos la dosis nos va a servir la primera o no vamos a perder la primera dosis que nos dimos, estamos en un grave error. Claro, claro. El hecho de que esa ventana, como usted le llama, se amplíe porque no hay vacunas puede hacer perder la eficiencia o la poca inmunización que da la primera. Ahora, doctor, esto lo saben las autoridades, ustedes se han comunicado con las autoridades de la ciudad, las autoridades de la nación para comunicarle esto. Ese documento que usted, que recién estábamos mostrando, si lo podemos ver nuevamente en pantalla, ese documento, ¿qué significa? ¿Usted me lo puede interpretar? ¿Anticuerpos? Ahí está el documento que estamos mostrando. Eso es un profesional que me autorizó, me dijo, podés mostrarlo, es un análisis serológico después de la primera dosis de Sinopharm, en donde dice que, pasados los 28 días de ese análisis, no se obtiene una reacción positiva a anticuerpos. O sea, da menos de 0,5, menos de 1, da 0,5, quiere decir que no tiene ninguna protección aún esperando la segunda dosis. Y si esta persona se enferma de COVID, ¿qué le pasa? No se sabe, Johnny, me encantaría saberlo, pero yo creo que ni el fabricante sabe qué pasa. Se estima que podrá tener una enfermedad más ligera. Pero no, 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 pero no se sabe, no se sabe, eso hay que dejarlo claro, no se sabe. Hay que ver si ese paciente tiene alguna enfermedad prevalente, algo que pueda complicarlo o no, pero no se sabe. Realmente la decisión que están tomando tanto el gobierno nacional como el gobierno nacional es postergarla sin un aval científico. Bueno, es realmente preocupante. Realmente preocupante. ¿No conoce usted a alguien que se haya vacunado, que haya recibido la primera dosis y luego se haya contagiado? Eso no se dio por suerte, ¿no es cierto? Sí, 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 no, sí, sí, conozco, sí, conozco. Ah, sí, ¿se dio gente que se dieron la primera dosis y sinofar y se vacunaron lo mismo? Sí, 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 sí. ¿Se contagiaron lo mismo? Sí, conozco, conozco colegas míos que están cursando ahora la enfermedad después de una dosis. ¿Y es realmente más benigna, más suave? No están hospitalizados, eso es lo que le puedo decir. Claro, claro. Bueno, sería importante que las autoridades tomaran cartas en el asunto e hicieran. Quiero creer que este testeo de anticuerpos, este estudio serológico que usted le llama, se debe hacer a nivel nacional en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de la Ciudad, se debe hacer para ir chequeando cada vacuna y no tomar decisiones que finalmente perjudiquen a aquellos que ya se vacunaron, ¿no? Entiendo que sí, Alfredo, porque ahora la segunda ola se va a venir, se destaca y es fuerte y el personal de salud tiene que estar protegido, porque así lo indica el mismo orden que está en todas las publicaciones, tanto del Ministerio de Salud como del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dice primero personal de salud, después personal esencial. Eso es un orden que lo da la Organización Mundial de la Salud y que creo que en todo el mundo se ha respetado. Acá no se ha respetado. ¿Le preocupa, doctor, la segunda ola? ¿Cree que va a ser más dura que la primera? No tengo muchos datos más de lo que leo y de lo que puedo estudiar, pero creo que en la Argentina sí va a ser más dura. Bueno, realmente preocupante, doctor. Le agradezco la confianza y la valentía de plantear esto. Obviamente es con el ánimo de aportar, es en defensa de todos aquellos que se están dando la vacuna. Y encima el tema de los médicos, que son los que están en la primera línea de batalla, porque toda esta gente que usted dice que se ha vacunado, que están en un mismo grupo, doctor, ¿han dejado de atender a los pacientes? ¿No? ¿Siguen trabajando en el ganatorio, en los hospitales? Yo creo que el esfuerzo que está haciendo tanto Nación como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es muy importante y muy, muy valorable. Pero tenemos que cumplir con lo que nos dicen las indicaciones de los fabricantes. No podemos saltear esa etapa. Y además de los que se vacunan con otras vacunas, con la Sputnik, con la AstraZeneca, las otras vacunas tienen otro tipo de recomendaciones y habría que respetar de acuerdo a lo que plantea cada uno de los laboratorios que él ha fabricado, ¿no es cierto? Exactamente. Para eso hay estudios científicos. Seguro. Doctor Ibella, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por atendernos. Alfredo, Johnny, muchísimas gracias. Un placer. A sus órdenes. Bueno, preocupante, Alfredo. Sí, sí.